La 21 Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si mi chica bomba Muere un poquito más, muere un poquito más, suavecito Muere un poquito más, muere un poquito más, suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con aventuras Pone tu flash, pone tu flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si, mi chica bomba Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que esa dosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Mambo Para bailar y gozar La banda Ella tiene el cuerpecito, que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy La que me atrapa, mi chica baila rico Ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que esa dosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Mambo Ponte tu plan y gozalo, bailalo La aventura cayendo Para mi chica sexy DJ Sergio Albornoz DJ Guillermo Salcedo Gracias